La aparición de las varites se debe a una insuficiencia venosa que puede estar causada por embarazo, herencia y cambios posturales entre otros. En el caso de nuestra paciente procederemos a una de las formas de tratamiento que disponemos, la escleroterapia. Como podemos observar consiste en la infiltración de un líquido esclerosante en venas de pequeño calibre. El tratamiento se complementará con el uso de medias de compresión y medidas higiénico-posturales en domicilio.